Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, La Grillotina Política. Y pues este es el resumen del día de hoy de la conferencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que, pues bueno, antes de empezar con la información, hoy día lunes 18 de enero del 2021, quiero enviarle una felicitación especial a Antonio Domínguez, que hoy cumple sus añitos. Y pues bueno, decirte Antonio que sabes que te amo mucho, te mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones a ti, tu familia, a tu hermosa esposa, a tus hijos, a tu mami. Y pues bueno, esperemos que ya que pase esta pandemia, pues nos volvamos a reunir muy pronto. Cuídate por favor, cuida mucho a tu mami. Y estamos en contacto, muchas felicidades. Y pues ahora sí, después de este pequeño preámbulo, vámonos con la información. El día de hoy parece ser que la conferencia del hoy presidente de la república, pues se tornó con respecto a las vacunas sobre los laboratorios de Pfizer y sobre los contratos que ya tiene firmado con Rusia, con China y con otros más. ¿Por qué? Porque pues ya saben cómo se las gastan los medios de desinformación para generar pánico, señoras y señores, desinformación. Acuérdense que la manera en que trabajan los medios de desinformación es empezar a generar pánico. El efecto dominó. Sueltas el rumor y de ahí se pasa de boca en boca hasta que llega un punto en que una mentira se vuelve verdad. Pero no porque sea la verdad misma, sino porque uno mismo le da vida a la mentira. ¿Qué es lo que estuvieron difundiendo el fin de semana estos medios de desinformación? Pues de que había escasez de vacunas, que no iba a alcanzar para todos y que iban a empezar a sacrificar gente y etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de las cosas, la explicación en palabras simples del presidente de la república fue que efectivamente Pfizer tuvo que disminuir la venta de las vacunas, no nada más para México, sino para todos los otros países que están adquiriendo la vacuna. Con ellos, ¿por qué? Porque se llegó al acuerdo con los demás países, con la ONU, en que la ONU requiere en sí que Pfizer les mande medicamentos, vacunas a ellos para que la ONU distribuya esas vacunas a los países más desafortunados, que no cuentan con una economía, que no cuentan con un excelente presidente como el que tenemos, pero sobre todo que son los países más pobres del mundo. Lo que decía el presidente, como ustedes ya saben, tenemos un presidente que es mil por ciento humanista y que dijo, nosotros fuimos los que propusimos que no se acapararan los medicamentos y ahora que la ONU hace ese planteamiento y esa petición, no podemos, ni debemos, ni queremos hacer eso porque de salió esa noción o esa propuesta del presidente de México, del gobierno mexicano. Ahora, para la tranquilidad de todos los mexicanos, es de que muchísimo antes de que Pfizer sacara ya a la venta la vacuna, recuerdan cuando empezó a sonar mucho de que Rusia era el que iba a empezar a proveer a México con la vacuna, pero tuvieron que detener la situación en Rusia porque tuvieron que hacer varias pruebas más, porque en pocas palabras, no estaba lista en ese tiempo. No porque si el gobierno de Estados Unidos dijo y vino y fue y de... No, recordemos que ahorita todos los perros y las perras están queriendo hacer su agosto y sacar carnita para hacer su agosto. La verdad es de que en ese momento se detuvo la distribución de la vacuna rusa porque el gobierno ruso dijo, hay que detenerlo, vamos a hacer más pruebas, aún no está lista. Cosa que se agradece infinitamente por parte del gobierno ruso porque imagínense nada más que hubieran distribuido la vacuna sin tener la certeza de que funcionara. Esa es la realidad de las cosas. La otra, pero el contrato ya estaba hecho, el anticipo ya estaba hecho. Y ahí sigue y el día de hoy la vacuna rusa ya está lista. Tan es así que ya desde la semana pasada el gobierno ruso ya empezó la vacunación a sus pobladores. La otra, firmó con otro laboratorio de China en la cual también ya hay anticipo, también ya hay un contrato y esa está también ya por salir. Incluso ya la están utilizando entre los mismos ciudadanos de China. A lo que voy es de que para los que no nos haya quedado claro lo que estaba diciendo el presidente de la República es de que desde marzo del año pasado ya estaban previendo esta situación. Así que despabilate para las antenas y no creas todo lo que escuchas. Deja de informarte con canales amarillistas, tendenciosos y que no están informando realmente. El punto número dos que también fue para tocar nuevamente, se volvió a tocar el tema de Cienfuegos. Ya un tema muy choteado, ya muy quemado y esto no lo voy a dedicar mucho tiempo, va a ser muy rápido. Cienfuegos no es un ángel, no es una blanca paloma y Cienfuegos efectivamente es el ser más deleznable que existe en el planeta Tierra. Pero, si no hay denuncias, no hay delito que perseguir. Aunque sea eminente ante los ojos de todo México y de tú que me estás viendo y que dices ¿Cómo va a ser posible? Si es un ojete. Pues sí, si es un ojete. Y si es un malnacido. ¿Quieres que exista un proceso en contra del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos? Pues bueno, ve y demándalo, denúncialo. Ve al ejército y denúncialo, porque hay que recordarnos de las leyes, el ejército son muy diferentes a las civiles. Ve a la Procuraduría General de la Justicia y denúncialo. Conformen un grupo y vayan todos y denúncialo. ¿Para qué? Para que así pueda haber delito que perseguir o investigación. Nada más que acuérdense que para una denuncia hay que aportar pruebas. Ahí se los dejo de tarea. Se los soltó porque no hay delito. No hay una investigación, no hay una denuncia, no hay nada. En lo que pasó en Estados Unidos, ya sabemos cómo se las maneja Estados Unidos. Y ya sabemos cómo son de perversos los demócratas. Los demócratas son los que manejan a la DEA. Les guste o no les guste, es la realidad de las cosas. Y los que fraguaron todo esto fueron los de la DEA. Así que, ahí les encargo. La otra, ya por último, que también fue, creo yo que sí es pertinente mencionarlo, que es referente a cómo va a ser el plan de vacunación. Para que también nos quede claro. Todo el mundo se está quejando que por qué primero los doctores. Y luego después se empezaron a quejar que por qué primero los adultos mayores de las comunidades apartadas. Y luego se empezaron a quejar que por qué no mejor primero mujeres y niños. Y luego, o sea, para pronto, con nada se nos tiene contentos a los mexicanos. Si no hay doctores, no hay quien atienda a los enfermos. O tú que me estás haciendo el favor de verme. ¿Tú te vas a aventar a cuidar a un enfermo de COVID? O sea, ¿tú tienes los conocimientos para ir y suministrarle los medicamentos, el tratamiento cuando baje la oxigenación? ¿Tú sabes entubar a un enfermo que ya se le colapsaron los pulmones? Canalizarlo, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes hacer todo eso? Tú, tú, ciudadano, ciudadana que me estás viendo. Es por sentido común. Que por ahí dirían, a veces lo más común es lo incomún. No, no, no. Aquí la realidad de las cosas es que si no hay médicos sanos, no hay pacientes recuperados. Nada más acuérdate de eso. Tú que me estás viendo, me estás escuchando. Si no hay médicos sanos, no hay pacientes curados. Tienen que ser primero los médicos. La doctora, lamentable, lamentable el hecho de la doctora que salió en las redes sociales a decir que no, que les estaban condicionando y que había favoritismo. Es una doctora que se encarga de lo administrativo. Y lamentable el hecho porque un médico que se encargue a administrar, pues, ¿para qué estudio medicina? Mejor hubiera estudiado contabilidad o administración o qué sé yo. Pues lamentable porque a la doctora ya se le olvidó el juramento hipocrático. En fin, el punto es, ¿por qué primo a los doctores? Ya lo entendimos, que si no hay médicos sanos, no hay pacientes curados. La segunda línea, ¿por qué a los ancianos? Ah, pues, ¿será porque son ancianos? ¿Por qué a los más apartados? Y volvemos nuevamente a la actitud egoísta, individualista en la que nos hundieron estos gobiernos asquerosos. El de por qué, primero yo, después yo y hasta el último yo. Pero, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre un respetable anciano de la tercera edad de regiones indígenas a la de un respetable anciano de la tercera edad de una ciudad? ¿Cuál es la diferencia? No le veo ninguna. ¿Por qué de las comunidades más apartadas? Porque es donde se van a necesitar los brigadistas. Que los brigadistas también tienen que ser vacunados porque ellos van a tener contacto con la gente y van a estar de un lado para otro. También eso es por lógica, ¿no? Por eso también es para brigadistas, porque son los que van a estar expuestos poniendo la vacuna y teniendo contacto directo con la gente. La otra, es que no, pero el bronco ha sido un deleznable y se ha peleado y no está unido al Insabi y Enrique Alfaro también no está adherido al Insabi, nos van a dejar morir. No, 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 no. Todos somos mexicanos y todos tenemos derecho. Por ahí hubo una persona que me dijo que por qué se les daba la pensión a los adultos mayores que no lo necesitaban, porque al final del día son mexicanos y tienen derecho. Entonces es la misma respuesta que yo les doy a ustedes. independientemente de que Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Guahuila, Durango, Querétaro, Michoacán y el otro se me está yendo uno, 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 uno. Ahorita que me acuerdo se los digo el otro. Sean unos goberladrones, narcisistas. No quiere decir que dejes de ser mexicano. Todos tenemos derecho a la salud y por lo tanto esa es la garantía que está ofreciendo el gobierno federal. Estén tranquilos, pónganse en paz. La salud es para todos. Seas rico, seas pobre, seas indígena, seas capitalino, seas preparado, no seas preparado. Al final del día no hay diferencia entre tú que eres de ciudad a el que está en las montañas. Eso es lo más relevante de la conferencia del licenciado Andrés Manuel Ops Obrador. Y recordemos pues que un pueblo informado jamás volverá a ser subyugado. La explicación y el análisis que doy son en palabras muy simples, muy sencillas para que a todos nos quede claros. Y sobre todo, deja de informarte con medios que solo desinforman, que solo te dan sensacionalismo y entre tanto sensacionalismo hay muchísima desinformación. Se pierde la información. Hay que empezar a exigir contenido para nuestras cabecitas. Si te gusta el contenido del canal, por favor, difunde la información. No te cuesta absolutamente nada. Regálame tu like. Y sobre todo, te agradezco tu preferencia, tu confianza y tu apoyo. Estamos aquí pendientes de las cosas. Que te hagas un excelente día, tarde o noche, un excelente inicio de semana. Y recuerden el canal, la grillotina política. Política. Bye, bye.